hola hola mi gente bonita muy buenas tardes como están esperemos que se encuentren bien donde quiera que nos vean bueno mi gente bonita hoy vamos a hacer un chilate de res nuestra carne ya se está cocinando vamos a moler el chile el chile ya está bien lavadito vamos a agregarle el guajillo chile de árbol para que esté un poco pico citó porque mi gente bonita vamos a darle 3 de árbol y 4 dientes de ajos pequeños y solo un poquitito de cominos mire mi gente bonita una pizquita de cominos sin nada más vamos a agregarle agua bueno mi gente bonita vamos a agregarle el chile al caldo para que se haga un rico chilate de res mi gente bonita miren mi gente bonita hay que agarrarle bien el chile para que se quede nuestro caldo rojito miren bajarle un caldo delicioso mi gente bonita riquísimo vamos a moler el tomate verde mi gente bonita el tomate le vamos a moler vamos a molerlo y se lo vamos a poner al caldo sin colarlo por eso lo molemos separado con el chile no lo molemos junto mi gente para el tomate ponerle todo así como se muela vamos a moler vamos a moler miren mi gente bonita ya molimos el tomate el tomate se lo vamos a agregar así sin colarlo para que quede un rico miren así sin colarlo se lo estamos poniendo para que quede un chilate de res riquísimo con su tomatito verde miren mi gente bonita le agregamos el tomate sin colarlo para que le de ese sabor si uno lo cuela el tomate o si lo muele uno junto el tomate con el chile porque el chile uno lo va a colar entonces por eso yo lo muelo el tomate para ponérselo moliendo de la licuadora miren unos pedacitos de tomate sale riquísimo el chilate de res los recomiendo que lo hagan así mi gente bonita no muy molido el tomate que tengan no demasiado grande pero unos pedacitos miren como a estos se miran los pedacitos de tomate sale un chilate de res miren con los pedacitos de tomate delicioso mi gente bonita pues esto es lo que vamos a comer hoy espero que lo preparen este chilatito de res que hoy amerita la ocasión está fresco está frío afuera y vamos a comer un chilate de res bueno mi gente lo que le falta es la hierbabuena vamos a agregarle la hierbabuena miren esta hierbabuena para que sepa más delicioso nuestro chilate de res agregándole la hierbabuena sabe delicioso este chilate mi gente bonita verá que está para chuparse los dedos mi gente bonita si ahorita todavía no está listo porque el chile apenas se lo pusimos y ya huele riquísimo mi gente bonita de verdad háganse su chilatito de res o de pollo o de puerco un chilatito hoy nosotros tocó un chilate de res mi gente bonita que esto va a salir delicioso miren yo lo estoy haciendo de chuleta chuleta de res y unos pedazos de costilla de res miren miren mi gente bonita que rico va a salir este delicioso chilate de res espero que lo preparen y les guste lo que yo estoy cocinando así para que lo hagan ustedes a mi estilo a mi modo miren yo les recomiendo como les dije no lo muelan mucho el tomate y no lo muelan junto con el chile porque el chile se tiene que colar y el tomate si ustedes lo muelen entonces el tomate lo cuelan y lo echan a la basura porque uno lo cuela lo taja al colador y así no lo muele separado el tomate y lo echa uno a la cazuela completito el tomate se va a salir este chilate delicioso mi gente bonita esperemos un momento para que dé final y la sal al gusto mi gente bonita vamos a agregarle le falta un poquito de sal agregarle la sal miren que rico caldo miren que rico chilatito de res un chilatito de res vamos a bajarle el fuego porque se puede regar ahí bajito para que no se nos riegue no se nos tire miren con su rica hierbabuena miren deliciosa oh my god que rico que rico chilate de res mi gente ya está esperando para comer este rico chilate de res miren delicioso ya huele rico nuestra casa el chilatito de res ya está oliendo riquísimo miren que delicioso miren que rico está este chilate de res como yo les dije yo lo hice de chuleta de res y unos pedazos de costilla de res así es que prepárenlo háganlo mi gente bonita para que coman con la familia miren que delicioso miren que rico con su hierbabuena está saliendo delicioso nuestro chilate bueno mi gente bonita nuestra comida ya está ya nos estamos sirviendo para comer nuestro chilate de res como les dije mi gente para nosotros esto se llama un chilate de res o caldo de res nosotros le decimos chilate de res para nosotros ese es el nombre un chilatito de res mi gente bonita hoy nos tocó comer un chilatito de res vamos a comer un chilatito de res vamos a pagarle que esto ya está ok mi gente bonita pues nuestro plato ha sido esto es la comida de hoy es un chilatito de res ok vamos a ponerle su limoncito para que este caldo esté bien delicioso mi gente bonita bueno mi gente bonita ha sido todo por hoy quise compartirle nuestra comida de hoy lo que nos toca comer hoy bueno nos vemos en el próximo video por cualquier pregunta ustedes déjenme un mensaje ahí yo les contesto mi gente bonita amigas amigos cuídense mucho hasta la próxima mi gente bonita por si tienen alguna pregunta déjenme ahí un comentario y yo les respondo su pregunta mi gente bonita hasta la próxima bye bye